Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores ¿Qué lucecitas montadas parecen? ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Jubilo hervido con trapo y lentejuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro Si no creyera en cada herida Si no creyera en la que ronde Si no creyera en lo que esconde Hacer ser mano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un amasijo hecho de cuerdas y tentores Un revoltijo hecho de cuerdas y tentores ¿Qué lucecitas montadas para escenas? ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo herpido con trapo y lente cuela ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera? La masa sin cantera La masa sin cantera La masa sin cantera La masa sin cantera